Con este video de propaganda, China quiso venderle al resto del mundo una imagen optimista del plan de desarrollo que guiará al país hasta el año 2020, el Shizan Wu. Y es que el futuro del gigante asiático tiene preocupados a banqueros y economistas de todos los rincones del planeta. Esto es Ordos, una ciudad en el norte chino. Es una de las llamadas ciudades fantasmas, llenas de costosas y modernas estructuras que una vez terminadas se quedaron vacías. En los últimos años, el crecimiento chino ha dependido de construcción y más construcción. Durante la recesión global de 2008, el gobierno invirtió más de 580 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura. Es el estímulo económico más ambicioso de la historia. Considere esto. Solo en la última década, China construyó. 70 mil kilómetros de autopistas. Triplicó su red vial, que es ahora la más extensa del mundo, superior a la de Estados Unidos. 19 mil kilómetros de vías de ferrocarril. En 2007, China no tenía sistema de trenes de alta velocidad. Para 2012, ya era el más largo del mundo. Ni el sistema europeo entero lo supera. Más de 300 rascacielos. Hoy China tiene dos veces más rascacielos que Estados Unidos y cuatro veces más que Japón. Este rápido desarrollo generó empleo, mejoró la productividad y permitió que China escapara la recesión que plagó a Europa y a Estados Unidos. Pero hoy tiene a este gigante país en apuros. Así lo explica Yukon Hwang, un experto en economía china en el Centro de Investigación Carnegie para la Paz Internacional. Las grandes compañías estatales aumentaron su producción e invirtieron excesivamente durante la crisis financiera. Pero hoy sus productos, su capacidad de procesar metales o de construir carreteras no es necesaria. Esto es realmente problemático, pues estas empresas fueron principalmente financiadas con generosos préstamos. Ahora no están generando ganancias y no pueden pagar sus préstamos. Ahí radica el mayor problema de la deuda china. La deuda plaga todos los sectores de la economía. Es casi el triple del Producto Interno Bruto del país. Y con una economía que está desacelerándose, la deuda y las malas inversiones se vuelven problemas monumentales. China lleva cuatro años en que el crecimiento de la economía es cada vez peor que el año anterior. En 2015, la economía creció 6,9%, la cifra más baja en un cuarto de siglo. Ese verano, la bolsa de valores colapsó. Otro problema. Por su énfasis en infraestructura, China descuidó sectores de la economía como la innovación, los servicios y el sistema de salud. En las mayores ciudades hay colas fuera de los hospitales que no dan abasto. Existe un mercado negro para vender los primeros puestos de la fila. Shao Dongxian, un paciente de cáncer que necesitaba una operación de urgencia, pasó meses esperando una cita. Ahora los médicos temen que el cáncer se haya extendido a sus pulmones. Si pudiese retroceder en el tiempo, haría lo que fuera por conseguir un plazo en el hospital de inmediato. Hasta compraría un puesto en el mercado negro de ser necesario. Pero el enredo no es solo económico. Cuando una economía crece tan rápidamente, también crecen los errores y la corrupción. Los escándalos son de tamaño industrial. A comienzos de 2016, la policía tuvo que usar dos retroexcavadoras para extraer 1,200 libros de contabilidad de la casa de inversión y Zubao, hoy protagonista de uno de los fraudes financieros más grandes del país. Ante corrupción y presiones económicas, los chinos han salido a protestar como nunca antes. La respuesta del gobierno ha sido más mano dura. Xi Jinping dijo que en China habría respeto por el imperio de la ley, pero desde que está en el poder lo que ha hecho es amenazar, arrestar y secuestrar todo tipo de activistas, periodistas, abogados y hasta trabajadores sociales. Long Pong Hong es parte de la vocal oposición al gobierno de Pekín que existe en Hong Kong. Tanto los habitantes de Hong Kong como los de la China continental están sintiendo la censura, el hostigamiento y la privación de sus libertades. Pero no son los únicos que viven las secuelas de la enfermedad china. China solía representar un 50% de la demanda global. Hoy representa un 25%. Esto afecta desproporcionadamente a algunos países. En América Latina, los más afectados son los países exportadores de materias primas. Los gobiernos suelen agravar las crisis con sus políticas. Hasta ahora, eso es lo que ha logrado hacer el autocrático Partido Comunista Chino. Lo grave en este caso es que sus decisiones se extienden mucho más allá de sus fronteras.